Debo iniciar este programa de hoy expresándoles mi profunda preocupación y mi inocultable malestar por la locución del día de ayer del señor Nicolás Maduro. Más allá de lo que dijo y de lo que dejó de decir, yo lamento, y lo hago como venezolano, no como opositor, que también lo soy, por supuesto, pero como venezolano, lamento el tono jaquetón, el tono sobrado, el tono prepotente de un gobernante que tiene muchísimas razones para la humildad. Como todos los gobiernos del mundo, por cierto, en este momento, en este momento, en este planeta, Ángela Merkel, la mandatario más aplaudida del globo, jefe de la economía más próspera, de Europa, de Occidente, Ángela Merkel se conduce con humildad porque sabe que la naturaleza, la vida, nos ha enseñado con crudeza una lección tremenda, pues, el más mínimo de nuestros enemigos, un virus, ha puesto de rodillas al planeta. Repito, este es un tiempo de humildad. Por eso, me da pena ajena ver la rueda de prensa de ayer del señor Mauro Moroso expresándose, repito, de manera jaquetona, sobrada, prepotente, ante una circunstancia que realmente es muy, muy compleja. Repito, dijo ayer muchísimas cosas y agarrarlas punto por punto requeriría darle muchísima más atención de la que merece. Pero hay al menos dos de estos aspectos que tienen que ser atendidos. Uno, ayer el señor Maduro, en su eterna pelea con el mandatario colombiano, con Duque, dijo que era una payasería la definición por parte del gobierno colombiano de un estatuto especial de protección para los migrantes venezolanos. Dijo el señor Mauro Moros que, bueno, dicen que hay un millón de venezolanos en Colombia, pues aquí en Venezuela hay seis millones de migrantes de origen colombiano y nadie anda con la payasería de darle ningún estatuto de protección porque ellos tienen todos los derechos que tenemos todos los venezolanos. Vamos a ponernos serios. Yo sé que a algunos les cuesta eso, pero vamos a ponernos serios. Señor Maduro, usted sabe que los colombianos que están en nuestro país son el resultado, son el producto de más de 50 años de guerra civil. La guerra civil más larga y más prolongada, más dura, más áspera de la región tuvo lugar en Colombia. Y durante esos 50 años de guerra civil, esos ciudadanos, esos seres humanos, vinieron a nuestro país buscando alivio, buscando la posibilidad de construir familia, de construir futuro, buscando la posibilidad de no perder la vida. Y por cierto, no vinieron a la Venezuela de Maduro. No, ni siquiera vinieron a la Venezuela de Chávez, la de la burbuja petrolera. Vinieron muchísimo antes. Vinieron durante los tiempos de la democracia venezolana. A ese país de estabilidad, a ese país moderno, a ese país con perspectivas de futuro. A esa Venezuela vinieron. Esa Venezuela que ustedes destruyeron. En primer lugar, eso, para ponerlo claro. No fue que 6 millones de colombianos dieron, oye, mira, qué bello habla Maduro, vamos para allá. Vamos a hacer serio. Lo segundo es que, señor, mire lo que está pasando. Mire al compatriota venezolano Abreu, asesinado en un mercado en Trujillo, Perú. Mire a la dama venezolana asesinada apuñaladas en Ecuador. Hoy su hermana pide auxilio a los venezolanos para tratar de sacar de allí, de proteger a los morochitos que su hermana dejó huérfanos. Mire, le doy un dato, señor Maduro. Le doy esta información que salió ayer en Notifalcón. Y hoy es noticia de primera plana en casi todos los portales. Venezolana murió de hipotermia al intentar cruzar el río Bravo hacia Texas. Mire, señor Maduro, ya los venezolanos tenemos balseros, balseros ahogados en la travesía riesgosa entre Guiria y Trinidad, o entre la vela de coro y Aruba, Curazao o Bonaire. Ya los venezolanos sabemos lo que es tener compatriotas que murieron congelados en el páramo de Berlín, en Colombia. Ya los venezolanos sabemos lo que es tener compatriotas extraviados en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Ahora además tenemos espaldas mojadas, con tan mala suerte que en este momento el norte del planeta está siendo azotado por una tormenta prácticamente cinematográfica. Una tormenta digna de los films catastróficos, de los filmes de ciencia ficción sobre tragedias ambientales. Hay nieve en Texas, hay nieve en Ohio, hay nieve en Oklahoma, hay nieve donde nunca antes la hubo. Y las aguas del río Bravo, que generalmente solamente mojaban las espaldas de los mexicanos que intentaban cruzar a nado la frontera, esta vez estaban a menos un grado de temperatura. Y nuestra compatriota falleció, no ahogada, sino de hipotermia. Entonces, señor Maduro, en ese contexto de tragedia, de dolor, usted va a decir que la definición de un estatuto de protección al inmigrante venezolano en Colombia es una payasería. Sepa, señor Maduro, que además de eso se hizo un informe. Agencias de las Naciones Unidas hicieron un informe sobre la diáspora venezolana y llegaron a la conclusión que el 75%, 75% de los migrantes venezolanos consideran un riesgo regresar al país. Y esta información surge ayer, el mismo día que ustedes estaban hablando, paja, de algo que llaman el plan Vuelta a la Patria. Ayer se llenaban la boca diciendo que 28 mil venezolanos habían regresado en el plan Vuelta a la Patria. Chico, hay casi 6 millones de venezolanos en el exterior, solamente en Colombia hay más de un millón de ustedes haciendo propaganda con que 28 mil venezolanos lograron regresar en el plan Vuelta. Repito, todo esto no es para ponernos en el ping-pong gobierno-oposición. Esto es porque, repito, me da pena, me da vergüenza ajena ver su discurso sobrado, prepotente, vanidoso, como que si se la estuviera comiendo en medio de este panorama de tragedia. Aquí el tema no es lo que usted diga del señor Guaidó, ni lo que el señor Guaidó diga de usted. Aquí el problema es el dolor inmenso que tiene el pueblo venezolano, que además de esta desgracia producida, inducida, fabricada, después de 20 años, 20 años que ustedes tuvieron en el poder, 20 años, señor, teniendo todo el dinero del mundo y todo el control de las instituciones. Y por cierto, ustedes, lejos de tener bloqueo, ustedes tenían el aplauso, el beneplácito, la sonrisa, la alcahuetería del mundo. Vamos a estar claro. Ustedes dicen, no, el bloqueo, las sanciones. Las sanciones y el bloqueo son del año 17 para acá. Ustedes tienen 20 años mandando. Ustedes desaprovecharon la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Los gobiernos de Chávez y Maduro manejaron más dinero que todos los gobiernos venezolanos juntos, desde el cacique Guaica y Puro hasta Caldera 2. ¿Qué te parece? Las sanciones y el bloqueo no vale. El saqueo, la corrupción, la ineficiencia, la corruptela. Por eso digo, aquí hay excelentes razones para el acto de constricción. Excelentes razones para pedirle perdón a este país por parte de la clase política, de toda la clase política, porque ustedes tienen la culpa, la culpa. Pero la dirección política de la oposición tiene la responsabilidad de construir la alternativa y no ha ejercido esa responsabilidad como debe ser. De hecho, no se trata de que la hayan derrotado. Se trata de que incluso ha obtenido victorias y la ha desperdiciado. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso digo, la clase política en pleno tendría que estar pidiéndole perdón de rodillas a este país en vez de tener la jaquetonería, la prepotencia que usted exhibió en el día de ayer. Dos datos adicionales antes de terminar este segmento del programa. Ayer se comunicaron con nosotros vecinos del sector del barrio El Observatorio, en la parroquia 23 de enero, concretamente de los sectores La Marina, Andrés Eloy Blanco y el plan de Sierra Maestra, extremadamente preocupados por un despliegue de elementos irregulares oficialistas, los mal llamados colectivos. Digo mal llamados porque un colectivo es otra cosa. Un colectivo es un grupo de gente que se reúne para hacer algo, generalmente algo productivo. En el 23 de enero hay colectivos culturales, los hay. Hay colectivos de solidaridad socioeconómica, los hay. Pero también hay unos sujetos que están armados y que imponen su ley, que no es la ley del Estado venezolano. Los hay. Hugo Chávez, chico, mandó a poner preso en televisión, como solía ser, no que sea bueno, pero lo hizo a un jefe de uno de esos colectivos. Se murió Chávez y ahí está el tipo. Bueno, ayer había un despliegue de esos elementos con armas largas y armas cortas y los vecinos alarmados dieron el alerta y llamaron a diversos periodistas para que, por favor, se planteara esta irregularidad. Así se hizo y así se difundió a través de las redes sociales. Finalmente, tenemos que, para tener un cable a tierra adicional, dar esta información que para algunos es así insólita. ¿Nicolás Maduro intervendrá en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Sí. Recuerden que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque sacó los votos para ello. Es importante decirlo. En el mundo hay ciento y pico de países, ciento treinta y tanto, ciento cuarenta países, equis, más o menos. Perdonen que no tenga el dato exacto en la memoria. Y aquí hay sectores de la oposición que se la pasan con una cantinela. Nos apoyan sesenta países, nos apoyan sesenta países, nos apoyan cincuenta países. Olvidando que en el planeta, repito, hay más de ciento treinta. Bueno, esos votos le dieron al régimen de Maduro un escaño, un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y por eso el señor Mauro Moros va a hablar ahí. Por cierto, otra noticia buena vinculada con esta otra información es que el gobierno de Estados Unidos va a estar de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ahí se había retirado también con prepotencia y con jaquetonería el gobierno de Donald Trump. ¿Qué te puedo decir? Digo, no, que ahí está este, bla, 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 bla. Y se fueron. Bueno, el gobierno de Biden regresa a Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos. Bien bueno, bien bueno, para que den los debates que tengan que dar allí en vez de darlos a través de los micrófonos y de las ruedas de prensa. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!